¡Suscríbete al canal! Que aparecen en el mismo personaje Y bueno, o sea, es un punto a favor Ahí pueden ver que no lo tengo, ojo Y lo que vamos a hacer pues aquí Es llamarla y lo corto Hasta que entre ¡Hola, nuevo amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, this is going to be so much fun. There you are. Oh, this is going to be so much fun. Stop hiding. This isn't fun anymore. I heard you were looking for me. So here I am. I can hear you. I can hear you. Playtime is over. You won't get tired of my voice. Stop hiding. This isn't fun anymore. This is going to be so much fun. There you are. I can hear you. I can hear you. I can hear you. I'm done playing now. Just follow the sound of my voice. Yeah! 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 Help! Help! What? 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 Is it happening? Is it happening? I can't wait. You can't wait. I can't wait. You can't wait. You're not right. It's cool. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me costó tanto que tuve que hacerlo fuera de cámara Porque estaba peleando una y otra y otra Y no me daba la skin Así que estuve peleando literalmente 20 veces con ella Y al final me dio por no grabar por lo que estaba Estaba angustiado Aquí dejo la imagen de cómo lo conseguí Ahí está la imagen Y veamos la animación del animatrónico Aquí está Vemos que está muy bien hecho Me encantó también este skin El cupcake es así Medio raro el cupcake Pero también está guapísimo Y bueno eso sería todo por este video Espero que os haya gustado No olviden darle a like Y como siempre ya saben ¡Chao, chao!